Ey hola peña que tal soy peligro al volante si quisemos peligrosos y estamos en GRIT 2019 voy a continuar en modo profesional sin hablar mucho encima no está la webcam y es de noche pero bueno que se oiga el coche que se oiga el coche tengo mi obs aquí con pause voy a continuar así en filas para abajo o sea que lo que toca ahora es esto este Aston Martin creo que ya lo he usado antes me da la impresión me quedé aquí en el vídeo anterior ya no me acuerdo estoy grabando el esto la webcam del volante me he puesto un pie de micro pero se ve diferente a ver si va bien también estoy capturando de otra manera falta una grabadora está claro vale del tirón no sé si la jugué o no dios que mal adiós hay que frenar un huevo hostia que duro que va el volante tan duro lo tenía tenía durito eh pero dejadme pasar que no te sorprenda que vaya por ti claro claro que no te sorprenden que vaya por ti claro dejarme pasar las marchas cortas eh en este juego claro joder mira que frenado Es demasiado la conducción, tío No sé El tiro al centro La fuerza que hace al centro Yo creo que se le había bajado, tío No sé si se habrá desconfigurado Esa fuerza al centro, tío La tiene otra vez muy alta el juego Vale, voy segundo ya Yo lo edito un poco aquí Pero luego lo edito más en YouTube o algo El audio del juego está flojo Luego intento subir ¿Dónde va a tapar? Míralo Míralo Última vuelta, todo fácil, yo el movimiento del juego lo veo bastante bien, pero la última vez se grabó un poco mal porque estaba en directo y a la vez le di a grabar y no iba de todo fino, uy mierda, no pensaba cambiar esto, pero mira, dejémosla así un rato, así que está guapa, le falta un poco más de fob ¿Será por el coche? pero hace una fuerza al centro exagerada ahora mismo el juego, pues primero los cortes en las carreras poco, bueno, le tengo que pegar un repaso después, bien, primero, 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 no me suena haberme lo pasado, pero me suena haber jugado con este coche antes, aquí recompensas, varias, subir de nivel, cada vez me dan menos, aquí las cositas, yep, a otra carrera, pero voy a mirar las opciones, a ver si puedo aquí, puedo aquí, puedo aquí, puedo aquí, pues nada, no se ha cambiado nada, simplemente aún, no sé, será por el coche, pero le pongo un pelín menos de fuerza central, es que tira más al centro el coche que a ningún sitio. Anda, me sigue alguien por Twitch, es que ahora no sé si es por Twitch o por YouTube, supongo que será por Twitch, sí, ¿no? Sí, eso es por Twitch, por YouTube, no tengo cambiado los, esos avisos, nada, nada, tengo que editar esto, lo deje, no te quiero editar el vídeo nunca, es muy difícil, cuando te conduce así, el hat, tío, no se habrá actualizado ya el juego, está el hat ahí en medio, a ver, ¿esto qué es? Mojando y todo, mojado, mojado, circuito urbano, no veo una mierda, vamos bien, ahí va, pero las curvas, los pillas de calle, joder. Creo que ya le has dado suficiente. Dios, no sé por dónde ir. Aléjate, no dejes que te pillen. Uf, triculeo. Uf, 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 uf. No. Bueno, no. Flashback. Oh, yeah. Vale, que me paso, que me paso. Para el segundo ya, lo podría poner en difícil uno al juego, eh, para tener más dificultad. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¡Uf, qué ventajón! ¡Ey, que se me curea! Es que puede ser todo lento y ya no te pillan. Tengo el sim hub delante del volante aún se verá, supongo, porque yo lo quité de la pantalla para dejarla más limpia, no sé. El sim hub funciona con el grid, ahora es genial, me avisa con las marchas mejor también. Porque las marchas en este juego es diferente, hay que cambiarlas muy pronto. Ey, joder, tío, no le he dado tan fuerte, cuidado que me pillan. Me están pillando aquí, ¿qué ha pasado? Me vuelvo lento, ey, ¿pero qué haces, coño? Me voy a meter. Música Música Bien Al completito Pues primero Es que siempre he quedado primero, ahora no hay emoción, ¿no? Pero bueno, todo el juego en primero ¿Por qué no? Vamos a ver Ay, perdón Resumen, recompensas Que cada vez son menos, ¿eh? Podio Esto es como ver el podio que hace el ratón aquí en medio de la pantalla Fuera aquí Podio primero Y ya está Eran dos, dos por bloque Fernando Alonso, pero con otro coche Aquí nos toca Aquí será que corrimos antes No sé Venga, aquí nos toca Vale, aquí tenemos que comprar un coche Holden Comodore Mmm Tenemos bastante Joder, 310.000 Tengo bastante dinero A ver, la potencia Es tantos por igual, tío ¿Este es Cherbole Camaro? Cherbole Camaro Compra Compra Vamos a marcar aquí con este Compra Se puede cambiar el diseño, ¿eh? What? Tuning Hostia, hay varios diseños Ahora me he dado cuenta yo de esto Bueno, me da lo mismo Un poco me da lo mismo Seleccionar No he seleccionado nada Se ha ido al anterior Pero ¿qué me estás? Ah, me da lo mismo No me voy a rayar con los diseños Pero se puede Se puede Vale, compra Le damos otra vez encima Vamos a ver cómo va Cada coche Cada coche cambia un poco la conducción Pero poco Sigue siendo muy arca De Sidney Hola, mi gato No te chocas los huevos Eh No te chupes los cojones No hay mejor lugar para la acción Clasificación a una vuelta Va a ser que no Me gusta dejar esto Parece que pega un tironcín La pantalla que veo en la previsualización Que a mí no Esperemos que se vea bien Si no ya O lo grabo con el acción Pero si grabo con el acción No puedo poner el volante Podría poner mi hueca en el volante Que no Hacemos no Dios mío Marchas más cortas todavía Son súper cortas las marchas en este juego ¿Quién ha hecho el cabrón? Dios Pues ya no freno Hombre Prefiero darle yo Que me den a mí Que te empujo Dios mío Es que no veo en la carretera Madre mía Me salgo Bueno Quizá habría que prenderse el circuito un poco Tenemos todas las vueltas Con la calma Tenemos todas las vueltas Y el flashback ese ¿Sabes? Calma Te has pasado de la raya Me dices, hombre Y para eso me adelantan, ¿eh? Joder Esto tiene séptima No Pues va a tope Segunda vuelta Buen ritmo Tú crees Voy 14, ¿eh? Tenemos que mejorar Un poquito de dificultad, ¿va? Te metes por dentro Y ya está Te adelantas así Este de aquí Pero Joder Que se te frena en la cara Míralo No puedo No me ha dado tiempo Ni va a meterme para dentro No 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 A mí me divierte Está guapo Este en directo Pues es totería Porque no tiene Nada de No lo ve nadie, tío Los vídeos no lo sé Pero bueno Última vuelta Última vuelta Fácil Pues queda primero A saco Pero mejor Joder Pues no Lo he hecho peor, tío Es que no he bajado ni la marcha Pero qué haces Espera, espera Es que claro Y es infinito, tío Los flatbacks No debería Con cuidado Creo que te has pasado Que va Va a ser difícil Cada primero Pero no Adiós Dios mío Qué guleada Ey Lol Lol Vale La voy a reiniciar Ahora sí Última vuelta Y Me como al primero ya O no O no Damos emoción Me lo como en esta ahora Me he pasado Me lo como Y lo mato también Las dos cosas Se resiste Se resiste Vamos ahí pegados Cuidado Vale Pues Pues he hecho Aquí se pasa más rápido De lo que hago Que me adelanta Mira por mí Hay algunas que no se notan tan fáciles Tampoco Dios No bajó los off track Ey Mira posible penalización Sí que hay off track Sí lo hice primero Si no a la primera A la segunda O sea No está muy difícil Podría dejar algún en segundo Pero hombre El otro al dinero O algo Sí que es verdad Que luego Aunque tenga un coche Habrá que comprar otro Para ver más variedad Subo de recompensa Subo de nivel 13 La última ronda Decisiva Vamos a ver esta lista Así Coches y banderas Pues vámonos A comernos a todos Voy a hacerlo así Desde el interior Que no lo he hecho antes Hay que sacar ahí Todas las marchas Pero rápido ¿Y el circuito? ¿Y es el mismo o no? No sé Se parece Pero no es el mismo Si la dificultad Es que te dejen pasar No te dejan Joder Esta tiene tantas curvas Que es muy fácil Adelantarlos Pero es que Te tienen que dejar pasar Que eso es lo chungo Deja pillar el hueco O sea Que tiene curvas Buen ritmo Adelanta en la segunda vuelta Todas Adiós Ustias Joder Es que voy con velocidad Para adelantarlos Y no puedo Está difícil Por esto Por eso está difícil Porque no me dejan Cuando frena mucho la curva Luego no dejan hueco Como a ver Tío Sexto Última vuelta Recupera terreno Joder Quemando rueda Aquí Voy a poner la segunda Y todo Cuarto Joder 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 Pues no Me quedo cuarto Tercero No tío No No Ah Ostias Le puedo dar a repetir Una vez que he entrado Ahora no lo sé Si Reiniciar La voy a reiniciar La voy a reiniciar Bueno Da igual La dejamos en tercero No pasa nada Es increíble Esto es como todo ¿No? O sea Hago tercero Pero esto Cuando sale aquí el podio Es cuando te has pegado Las dos carreras O las que sean Del torneillo Entonces quedo primero Generalmente En la general Digamos Quedo primero Entonces está bien Todos son copas en primero Si no No saldría esta copa ¿No? Imagino Y puedes quedar hasta tercero O sea Que se puede poner En la dificultad Más extrema Que quieras Uh Mini Classic Mini Esto me gustaban Mucho Tío Hostia Graseo Vale Me despista un rato Vamos por El Mini He dicho Que se me grasea Loco Que se me grasea O se me cierra Reiniciar evento Acababa de empezar El Mini Ah El Mini Te lo dan ellos No hay que comprar nada Fantástico Cuanto Mini Mira Con el Han Convert Parece que mi imagen Se pillaba Peor Pero con el OBS No me lo captura Oye Si que peta Como peta Los Minis ¿No? Vámonos Venga Así mismo Dios mío La marcha va como rara Mucho circuito urbano Últimamente Bueno no El de antes No ha sido A ver Estruja la marcha Hay que buscar En los interiores Aunque frenes Tío Si no Te frenan ellos Vamos Por el medio A tope Cuesta eh A veces Con el sándwich Cuesta eh Cuesta Dios mío Chavales Como ha culeado Ese ahí Que guapo Quinto Venga va Son cuatro vueltas La pared Da igual No veo Tío Lo veo Con el trencito Pero quítate de en medio Loco Vaya puteada ¿No? Me han dado por el culo No no Está más Ahora está más chungón Un poco ¿Dónde va en primera tío? Adiós Qué mal Colega ¿Pero qué hago? ¿Qué hago un dios? Dios mío Me he pasado tres Pero bien 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 Me he pasado Pero bien Venga Cuidado 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 Ahí pegados Ahí los dos El Mini Si que tiene las marchas Un poco más largas Perfecto Última vuelta Mantente ahí Y no cubre a tanto de atrás El volante hace un efecto un poco diferente Puedes girar y no se te va de atrás Bueno Ventaja A ver Cuando veo el circuito entero Le saco esta ventaja Cuando lo llevas delante Como no ves bien la pista Te quita visión Y eso a mí me influye Un bam 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 Primero Perfecto Unas recompensas No sé cuánto llevo de vídeo Pero ahora lo puedo ver Rec Media hora solo Ya ves Voy así a cachitos ¿En serio? Solo media hora Me cuesta de creer Que solo lleve 27 minutos Pone Vale 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 El podio Ya Ya hemos pegado dos No me doy ni puta cuenta Ahora solo una Dios Como se me pasa el tiempo Cuando te lo pasas bien Eh Primero Pues otra vez aquí WTF ¿Qué ha pasado con este de abajo? ¿Por qué no se abre? Uy mi BMW Yo tenía ese BMW gente ¿Por qué no se me abre este? No lo entiendo Completa 5 eventos de Touring Car ¿Y cuáles son Touring Car? Lo de arriba Hola Para que se abra el de abajo Tenemos que abrir Estos Tiene que ser verdad Pues mira Como quiero ir en orden No sé Voy a hacer ahora Estos en línea Venga Vamos A ver Aquí ya tengo coches Lo que digo antes 254.000 Si tengo mucho dinero Me compro otro Pero claro Igual tampoco es necesario ¿No? Pero no sé Por variar Eh Por darle más variedad Al vídeo ¿Por qué no? Me voy a comprar El Audi del El Audi que está en el Irracin Vamos a comprarlo Ahora va Encima estos son baratos O sea que Diseño y tal Lo dejo como viene No me ha rayado mucho ¿Ovales? Aquí estaban los ovales Venga vamos 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 Vale Cámara exterior Un poquito así Toca esta cámara Bueno Buena suerte hoy Las marchas Están muy diferentes A este coche En el Irracin Toma Con cuidado Creo que te has pasado Mira que he picado Uy hijo de puta Vamos a empezar a adelantar Que si no Seis vueltas Segunda vuelta Buen ritmo Este coche todavía hace más fuerza Al centro tío Hostia puta Pero dejarme hombre Joder Tío la pared No te dejan Cuanta más dificultad Más pesado Se ponen A darte golpes Tercera vuelta Ponte las pilas Ya tío Que bien que ruge Por eso ¿Dónde va colega? Hijo de puta Ruge guapo el coche aquí Tiene un zumbido chulo No Uff Estaba dando contra la pared Lo sabía Este tampoco se va atrás Hostia Esto está difícil Está un poco difícil Aún frenan en la curva Pero hostia puta Y no veo Vale No No me sirve Ah Espérate ¿Cómo iba? Espera Espera Pensaba que iba a 13 O algo Pero que va Era el número No está tan difícil Estaba viendo un 13 por ahí Pero que va Si voy tercero Hombre Dios mío Que mal Tío Por final Venga va Que está aquí Estaba viendo su número El número del piloto Tío Desde delante Esto está hecho ya ¿Me llevo el coche roto? Como ruge bien Me gusta Y no se rompen los coches Tío Se deberían de bollar Un poquito más Romperse algo Veo ser mal Yo que no veo Aguanta Última vuelta Ay que lo hacía hasta lento Esto Hecho Súper lejos Primero bestial Por favor Y si solo son dos Por cada bloque Digamos Las puedo hacer de calle ¿Esto era Barcelona? Pues no me doy cuenta Tío Es que no me entero Donde corro Tío No lo veo claro A veces la primera Lo dice La segunda Ni lo dice Bueno Bueno Barcelona Super sprint Oh yeah Pues no me he fijado En las calles Solo era una Solo es una Ahora Tío O más rápido Todavía O sea Las primeras eran dos Yo digo más para adelante Serán más Y solo es una Joder Todavía me lo ponen Más corto Vale Voy a hacer los tres De arriba A ver si se desbloquea El de abajo Porque me gusta Ir como hacia abajo No sé Vamos haciendo forma Aquí ¿Qué coches? El Cherbow De Camaro Este que lo he comprado Antes Estos estaban Antes En otra categoría Mmm Para no repetir No es que no me gusta Repetir Voy a comprar El Commodore Este Commodore El ordenador Claro Aquí cuando carga Lo pone Pero la primera vez La segunda Siempre me dio Sidney Spring Coop Creo que también He repetido ya El circuito Pero el coche No Bienvenidos ¿Qué nos espera En esta prueba Cristian? Que se cuece Una carrera dura Agresiva Y emocionante Pues ya está Ya le ha dicho todo Sin un solo rasguño Parece que esto empieza ya Volante a la derecha Más de un coche Salió con el volante A la derecha Habría que irse aprendiendo Los circuitos Y eso No dejarme el interior Ahí bien Hombre Buah Exterior y todo Tío Vale Este es Es que he hecho antes Es uno que he hecho antes Que hay un zig zag Ahí Que creo que se puede pasar Como más recto ¿Sabes? Ey 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 Bueno pues quinto La primera vuelta No está mal Los rebufos Es que claro Pilla rebufo Pero antes de la curva Apártate ¿Sabes? Segunda vuelta Más en medio Dios mío No hace falta Ni bajar De marcha Venga Venga Lo pro Esta vez Esta se puede tirar Más recto Por aquí Dios La marcha Se había encajillado Bueno Tercero Segundo El primero Última vuelta A por el primer puesto Mecillas Oye oye Que se va Pues ya está Hombre Pues hecho Ya niga Variedad de coches Deberíamos dejar Una repetición Aquí no ha estado mal Venga vamos a dejar Una repetición Que es aquí El 16 Claro que las repeticiones No las vi muy Muy guay No las vi muy bien Va cambiando de cámara Solo Y no podías ponerle Una cámara Rollo televisiva O era esta Se podía poner Que no cambiara De cámara Solo Tío Es que Tendría que ser Dándole aquí O dándole Al 2 Al 2 Pero no me hace caso Ningún 2 Al 2 Del volante Que no sé Que botón es Al 2 Es el acelerador El freno O algo Ah no Esto es Velocidad Cámara rápida Que cosa Ah Coño Las cámaras No es el 2 Es con el de Cambiar marcha Paquete Ah si El 5 Y el 6 Si si Hombre La cámara de fuera Para jugar con mando Esto está muy bien No sé si subiré Claro Si lo grabo con acción Debería de subir Un vídeo grabando Jugando con mando Eso sería jugando Con mis colegas A lo mejor Porque yo pues Con volante Con volante Y esta vista No sé La cámara de Tele Visión ¿Cuál es? No hay tío Es esta que va cambiando Si tío Era verdad Así Mola Pero no se ve claramente Como corre uno Tío No me la deja fija Tío Ok Pues A lo siguiente Dame aquí de todo Nivel 14 Alto Y Siguiente Dos rondas Sydney Motor Sport Park Sydney Spring Coupe Dos rondas Esta es la misma Con dos rondas Ah La última ronda Uy Atardeciendo Este sol Deslumbrándote En la cara Vamos Ahora tocaría Un poco más Así Cambio de Perspectiva Yo así Mejor No Dios Que hago drift Parece que circuitos Diferentes Tío Esta curva Tío Así Eso no le va a gustar Si, si Son diferentes Son dos rondas Pero no en el mismo Es como el de antes Tío Que también era El mismo circuito Pero con dos Con dos Tramos Distintos Tramos No O sea Diferente La dos Con más curvas Y pequeñines Igual que antes Pero antes Que con otros coches Sexto Primera curva Vuelta Todavía no Buen ritmo Adelanta En la segunda Vuelta Si, si me dejan Que se acerran Si que tiene daño Mira ese tío El maletero Hay que hacerles un engaño Que pareja Que no te vas a meter Y luego te metas Ahí a los volantazos Y no le da tiempo A cubrir Porque este cubre Ah, y me ha pillado detrás Después de otro culo En la cara Te cubren Para que no le adelantes Tío Venga Los dos primeros Aquí Me voy Ya está Si me dejan El hueco Fácil Pero si no Cuidado Cuidado No hables tanto Que ahora te van a venir A putear Pues ya estará hecho Última vuelta Aguanta Ahí Dios que no veo No veo Estaba mirando Estaba mirando el mapa mini El mapa mini No el mini mapa No, el mapa mini Dios Os he hecho Os he hecho ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué No pasa nada El equipo Queda primero Igual Se cuenta el equipo No sabía Ahora que iba en un equipo Yo qué sé Dame 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 La grabación 43 minutos Oye Por las primeras Parece que hayan sido Poca cosa Voy a hacer los vídeos De más de una hora Estos vídeos De más de una hora Y luego encima Lo voy a editar Un perín más Las carreras Cuando ya no hay emoción O sea que Primero ¿Verdad? Sí Ese es el mío Mientras en el global Quede primero Es que es primero Todo el juego Pues todavía no se abre Lo de abajo Hay que hacer una más Creo yo Qué raro Brands Hatch Con el BMW Este es cool Hombre Por favor Y es una round Ya lo pone aquí Una, una, dos Dos Hay muchas que solo son una Entonces hace mucho más Así se acorta El juego un poquito Pues yo creo que Tenemos que hacer este Que son cuatro rounds Mira Más largo Ahora tengo comprado Dos coches O el Audi O este Y Uy Uy el dinero Ya no sube Que no sube el dinero Loco Que molaría Este Focus O Este Volkswagen Vamos a ir Con el del otro día El Subaru Paso Porque ahora no tengo Tanto ahorrado Cuatro rondas Loco Shangai Y luego ¿Qué más? Yepa Me iba a meter un rato En el E-Racing Pero no me va a dar tiempo Tío Hoy es todo arcade Aquí al saco Venga Aquí está Esta fira de coches Ok Macase Masario Dios Se ha atascado Y la primera Ya no haber metido Este coche En el E-Racing En vez del Audi Que no es que esté mal Pero hombre Este mola más Ala, 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 ala Vaya atascada Tío Debería de haber Ey Que pantallazo Me ha dado ahí Las luces No se pueden poner Automáticamente Adiós Calma Te has pasado De la raya Que va hombre Aquí no hay interior También tiene una buena rugida Este coche Que mola Dejarme No es muy difícil El circuito En plan curvas Uno se lo aprendería rápido Hay que engañarle Ese tío Que cabrón De lado Las paredes Dios Lo currón Todo vale Que guapo Dios mío Pero no sé Ni cómo ha arreglado eso A ver Si hay en tercera Que me he quedado muy frenado A ver Que primero Se está yendo No lo giras No hay cojones Aléjate No dejes Que te pillen Míralo 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 Jajaja Hijo de puta Buah Vaya drift Tío No hay ni que enderezarlo Tanto Mal La pared Dios Si no lo pillo Reinicio Se puede hacer Lo que La cagada Del principio Que he tenido Puedo 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 Mira, lo dejaremos en segundo Te voy a la pared Lo dejaremos en segundo, pero... Se podía haber hecho Daño del coche, si he dicho yo antes que no Claro que hay, joder, como lo he dejado Segundo, no pasa nada Ahora en esta lo arreglo Vale, que son cuatro Dame de todo Son cuatro, tenemos tiempo para arreglar Al final La webcam esta de aquí No sé si está mejor o peor que antes, tío Pero al menos está más pro Con un pie de micro, no con un gancho y una silla Esa lista de coches Esto ya lo he dicho antes Vamos Mira como sale el coche de raro Creo que ya ha corrido aquí también Me suena esta con el mini Y también fue chunga ¿Y aquí hay que quedar primero o algo? Bueno, a ver, que quedan dos más Pero sí, podremos, podremos Oh, no, la pared No, la pared Guau, guau Los he roto, chaval ¿Qué ha pasado ahí? Se han quedado frenados y todo Pero no es culpa mía ¿Les he metido un tal viaje? Que Dios mío No sé si se le podrían poner daño al coche Creo que no, no Pero ahí se hubiera roto Quita, hombre Mira ese, ha volcado y todo Adiós Ha volcado, tío La guía hace cosas muy chungas Que tengo uno aquí Pues... Venga, hay que pillar a estos dos Vamos, esto en quinta, tío Todo Todo No puedo, eh No he podido Pero está guapo, tío Ah, casi Pero no he podido Vale, me voy a arriesgar Lo voy a dejar así Ahora las dos siguientes Sí que habría que quedar Bien, 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 eh Aquí no sale la global Me dan mis extras por aquí Y quedan dos más Si no me equivoco Ahora sí que tenemos que quedar primero, eh Las dos Mira Barcelona Catedral Paz Catedral ¿Qué catedral? ¿La Sagrada Familia o qué? No sé si son reales o circuito ¿Debería? ¿Lo son? ¡Barcelona! La catedral Vía Lalletana No sé si me suena, tío Barcelona Toca más cerca Sí, claro Eso es la Sagrada Familia Lo que está delante, tío Pero esta curva delante De la Sagrada Familia Es un poco rara, eh Y Arco del Triunfo ahí Tan pegado, no, gracia Eso no es así No es así, no es así Barcelona De la Sagrada Familia Arco del Triunfo Hay un cacho Dios Esto es para ir rapidito, eh Ah, que si no, repito Que guapo, tío Dios Cuesta, eh Que no he seguido, ¿qué? Si voy a tope aquí todo chungo Dios Ay, que no veo Lol Guau Pues esta está difícil, eh Este campeonato cuesta un poco más Es eso Que si vas a pegar delante Pues no ves el circuito, tío No Putada Octavo, pero putada eso De que se matan o algo Y luego la rueda en el aire, loco Hostia, puta Está difícil, eh Última vuelta Intenta avanzar Lo intento, lo intento Me hacen falta más vueltas para pillarlos Hay que hacer una buena salida, tío Es donde está la clave Tercero Le falta otra vuelta No, voy a reiniciar A ver Si arreglo eso con flashback ¿Puedo pasar volando por la izquierda a lo mejor o qué? Que jodido esto, eh Encima el flashback es más largo que... No, no lo puedo pasar Ahora sí No, míralo, es que... No No sé si dejarlo como segundo, gente No Este dinero me molaría que me lo dieran Y yo la repito Segundo, pero no A ver, ahí lo pone, eh Pone carrera, segundo Evento primero, equipo primero Pues sí, sí Lo dejo Ya te lo dicen ahí Total En total vas primero Ya cuesta, he subido el nivel He subido al 16 Pero va costando Ahora viene Havana A ver, los circuitos ya los voy viendo repetidos Y el vídeo ya, pues igual No lo haré tan largo Pero bueno Digamos que el juego no aburre El vídeo será de una hora Pero yo jugando llevaré dos y pico Tres No aburre, no No aburre Vamos ¿Qué cámara más de lejos? Voy alternando A ver, mira, mira Cómo se clava ahí la primera saliendo Y luego ya Toda seguida Lo suyo es que yo No tengo que mirar las marchas Y me parpadee el SYNHUB Si usáis SYNHUB Funciona ya con el grid Actualizarlo Cuando yo va que parpadea Pues cambio, odio Creo que se ha enfadado Que me ha roto el coche, loco Pero tío Con cuidado Creo que te has pasado Sí, sí Constantemente Con este principio No voy a No voy a ir bien Para quedar primero Hay que buscar Que te dejen el puto hueco Encima no es muy largo Segunda vuelta Más en medio Gracias O no Que bestia Lo voy a poner Delicio Bueno He hecho un par de putadas buenas Ahí Mira, eh Lo gira entero Pero no No te No, no, no Una puta pared Loco ¿Esto qué es? Hay que pasar Mal, mal, mal Pero claro Puedes reiniciar La misma curva Ocho mil veces Eso no No es No es muy normal Me he pasado Bueno, igual Va a ser difícil Que me salga Aquí algo bien No Joder Supongo que esta La reiniciaremos Por el exterior Tío Pues me ha ido bien Va a tener que quedar primero Mira, mira Mira la meta Hostia Era última recta Sí señor Oh yes Tenía mucho dinero yo Ahora no tanto Pero venga Todo primero 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 Y Dame cositas Ya me he empezado El cuello También sabes Consigue primero O segundo Posición En la global No cada tramo Cada circuito Eso está muy bien Le digo tramo Estoy a los dir Muy bien Pum 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 Ahí estaba yo Y ahora se desbloquea El de abajo Que es el que yo quería hacer Lo vamos a hacer Para acabar el vídeo Es BMW Que no es el que tenía yo Seguro que es el anterior Que es hasta el año 87 Yo tenía el que Es del 89 al 91 Solo cambiaba los faros de atrás Ya me lo dejan ellos Classic Branshatch Oh yes Lo que pasa Que no me dicen el modelo del coche Exacto Como ya te lo dejan Molaría No vaya a ser que sea Será un M3 No creo que sea un 318 IS M Technic Que será el mío Hay Alfa Romeo Eso no lo tengo yo A ver Enseñármelos por detrás Bueno ahora veremos alguno Vámonos No por dentro ya no es igual Que el mío Uy 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 Esto va a ser muy tracción trasera ¿No? Buena suerte hoy Hostia mira el Forescore Pero porque no me ha dejado Comprarme ese de alante Y esto ¿No? Uf Que a veces se me quiere clavar Va me conozco el circuito Aquí no hay excusa Tío ¿Ves? Ese es del 87 De los faros finos El mío tenía unos faros diferentes Esto penalización Ya Si que hay off track Pero el off track es Dos metros Ul 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 Con un golpecito Entre golpecito y pisar el Piano césped Mejor no pisen nada Si puede ser A ver si es el branch hatch largo Creo que esta vez sí Ha salido dos veces Y era un branch hatch Más corto Digos como voy chaval Venga adiós Cuidado con los golpes Se nota que me lo conozco un poco Aparte que el circuito es un poco ancho Y es más fácil adelantarlo Pondremos la repetición del BMW Última Mira No es muy larga Que guapo Aquí el coche se lleva diferente Oh El piano loco No puedes tocar el piano Falta una carrera en e-raising Con un coche así Con este Vamos Que pongan este BMW No sé Como unas carreras All over school ¿Sabes? Ni racing Cuidado que lo llevo pegado Ya no tanto Oh Controlado Me gusta como va el volante Con este coche y todo Buah Reventando tío BMW del 87 Bueno Podría ser de antes Pondremos la repetición No sé si hay dos Pero El equipo va a segundo ¿Qué dice loco? ¿Qué pasa? Mi colega de equipo Es que yo no me he fijado en el puto equipo Que es el otro BMW Que ha quedado al 12 ¿No? No hay más BMW BMW M3 Touring Car Touring Car ¿En serio? ¿Qué dices? A ver la repetición Unos cambios de cámara Es este por fuera Incluso lo veo diferente Al del 87 Tío No es un serie 3 Sí M3 Pero Touring Car Eso de Touring Car Es raro Quiero la cámara Esta Bueno Habría que se quedara fijo En la cámara televisiva Es como un serie 3 Coupé Pero lo de Touring Car No lo entiendo Qué guapo Sí Se ve bastante chula Esta repetición Va al interior Juanito Yo no lo entiendo Ya lo entiendo Que nos va a enseñar Bien Y no lo entiendo fourth que llevo el coche cheto Paco, que no me pilla Paco venga Paco muy bien Paco, primero dame cositas hemos hecho todas, eran dos era una, era una se me ha hecho corto eso esa alfa romeo también mola pero no me lo puedo comprar todavía o algo bueno, pues ya está ahí está, luego el siguiente día ya seguiré con mi esto que es esto completa 4 eventos de showdown what the fucker lo de arriba es una wall grid grande loco y los eventos showdown cuáles son lol, showdown esto 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 y esto o sea, 4 eventos del final y luego entraremos aquí que esto es clickable que no lo sabía wow no sé para rato pero vale entonces lo dejaremos aquí al final el vídeo es una hora bueno y será menos será menos pero pero lo voy a dejar hasta aquí el día de hoy darle al like y suscribiros al canal ahí para no perdernos de vista allá comentar lo que sea ahí abajo y compartirlo hasta el infinito adeo seguiremos vamos a ver vamos a ver